Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo, llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe y preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te haré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores y sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Dios, palabra del Señor. Mis queridos hermanos, siempre el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. En el Evangelio hoy escuchamos, podríamos decir, dos posiciones en la vida de Pedro, dos situaciones diferentes encontramos en el Evangelio de hoy. Primero, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y Jesús le dice, dichoso tú, porque has recibido una inspiración de Dios, una inspiración de Dios. Pero al final, va y increpa a Jesús. No puede pasarte eso. Y Jesús, ¿qué le dice? Apártate de mi vista, Satanás. Primero habla inspirado por Dios, luego por Satanás o por el poder del mundo. Se deja llevar de la emoción del momento. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros muchas veces podemos vivir nuestra vida inspirados por Dios, pero tenemos que estar alertas, porque Satanás nos tienta, y Satanás quiere apartarnos de la gracia, del amor de Dios, y nos pone dudas, y pone palabras que no debemos decir, y pone pensamientos que no deberíamos alimentar, y actitudes, incluso decisiones en nuestra vida, que no deberíamos tomar. Nosotros debemos pedir la gracia, de que nosotros se mantenga viva la gracia, la presencia del amor de Dios. Que no nos dejemos seducir, nunca por el poder del mal. San Pedro nos lo dice, el diablo anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Cómo hacernos caer. Pero estamos invitados a resistirle, con la fuerza de la fe, de la oración, de la Sagrada Eucaristía, del rezo diario del Santo Rosario. Desde la tierra de María, les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.